Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí Estoy vencido y será mi destino sufrir hasta el fin Siento aquí en el pecho el remordimiento de mi proceder Pues me duele el alma vivo con la angustia de mi padecer Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin Tanto he sufrido que hace mi delirio me acuerdo de ti Hoy vago solo en el mundo sin fin No sé si puedo volverte a besar Y como un niño me pongo a llorar Porque ya te perdí Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí Estoy vencido y será mi destino Sufrir hasta el fin Siento aquí en el pecho El remordimiento de mi proceder Pues me duele el alma Vivo con la angustia de mi padecer Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento de haberte dejado Puedo volverte a besar Y como un niño me pongo a llorar Porque ya te perdí un niño me pongo a llorar Mira, hoy la lluvia todo lo borró Ya no queda más nada de ese amor ¿Qué por qué para ti? Lleve como jamás llovió en mi soledad Y las gotas que caen me marcan el ritmo de mi inspiración Camino muy lentamente silbando esta canción La lluvia me va mojando Y sigo pensando en tu amor Lleve, llora el cielo sin comprender Y yo sigo tan solo con la lluvia en mi dolor Lleve como jamás llovió en mi soledad Y las gotas que caen me marcan el ritmo de mi inspiración Camino muy lentamente silbando esta canción La lluvia me va mojando Y sigo pensando en tu amor Lleve, llora el cielo sin comprender Y yo sigo tan solo con la lluvia en mi dolor Y sigo tan solo con la lluvia en mi dolor Lleve, llora el cielo sin comprender